Vuelan las gavionas sobre las playas de San Francisco Y a la distancia se ven cual nube se arrastra el viento Cruzan los cielos los alcatrases a totavento Mientras se llevan fritas marinas sin pensamiento Mientras se llevan fritas marinas sin pensamiento Vuelan las gavionas sobre las playas de San Francisco Y a la distancia se ven cual nube se arrastra el viento Cruzan los cielos los alcatrases a totavento Mientras se llevan fritas marinas sin pensamiento Mientras se llevan fritas marinas sin pensamiento Como juegan las olas con las conchitas sobre la playa Y entre las capas de Blanca Arena desaparecen los caracoles Como juegan las olas con las conchitas sobre la playa Y entre las capas de Blanca Arena desaparecen los caracoles Mientras se llevan fritas marinas sin pensamiento Música Como juegan las olas con las conchitas sobre la playa Y entre las capas de blanca arena desaparecen los caracoles Como juegan las olas con las conchitas sobre la playa Y entre las capas de blanca arena desaparecen los caracoles Mientras se llevan mis pensamientos las bancas olas 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 Mientras se llevan mis pensamientos las bancas olas